Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero contarte acerca de algo que me llamó mucho la atención, que es algo de que las personas a veces no entendemos, de que nuestro cuerpo es el reflejo de las emociones y los pensamientos. Y es que las emociones nos pueden dañar muchos órganos. Por ejemplo, la preocupación daña tu cerebro, el miedo daña los riñones, el enfado daña tu hígado, la tristeza tus pulmones, el estrés tu corazón, la angustia el estómago. Así que también el amor ayuda a que tengamos paz y armonía. Y la risa reduce el estrés. Así que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones sí o sí. Así que se nos recomienda que cuidemos tanto nuestra salud del cuerpo como la de nuestra mente. Además de los estímulos físicos, el organismo también procesa emociones o sentimientos. Si estas emociones son intensas, son negativas y prolongadas, pueden perjudicar los órganos y hacerlo más vulnerables a ciertas enfermedades. Así que el cuerpo es el reflejo de las emociones y de los pensamientos, por lo que es importante de que exista una relación directa entre nuestras emociones y nuestros órganos para poder cuidar nuestra mente con nuestro cuerpo. Y son muchas situaciones en las que el cuerpo enferma por una causa mental, sin existir una causa física como tal. Así que las emociones influyen más de lo que podamos pensar en nuestra salud. Así que la verdad que es muy triste que nosotros podamos sentirnos no tener salud porque nos hemos sentido tristes mentalmente.